Por la felicidad Hola, hoy miércoles de la felicidad y con nuestro gran líder Miguel Ángel, nuestro coordinador académico Bienvenido Miguel Ángel Gracias Rosario Qué lucha tenerte acá Bueno, compártenos para ti, ¿qué es la felicidad? La felicidad es ese péndulo que mantiene nuestra vida ligada a nuestro ser Si no hay ese péndulo ligado a nuestro ser no somos nada Ay sí, eso debe estar irradiándolo en todo momento Bueno, y te voy a hacer un obsequio Estos son símbolos y los caracterizamos por eso Hoy te voy a dar este símbolo que es el yo-yo de la felicidad Mira, la felicidad es como la cuerda Sube, baja, pero el sueño es el mismo O sea, es la felicidad que es constante Ay, qué lindo, ¿no? Qué enseñanza, gracias mi corti Muy lindo Qué lucha encontrarnos en otro miércoles Para compartir las chistitas de felicidad Hola, Dianita Hola, mi profe Charito Bueno, hoy es un día maravilloso Y como lo hemos denominado Es miércoles de la felicidad Y creo que todos los días son de ser felices De eso se trata Pero el día miércoles es particular Porque vamos a compartir Esas chistitas de felicidad Y estos son símbolos, ¿no? Y una felicidad está en nuestro corazón Y hoy traigo este símbolo Para Dianita De yo-yo de la felicidad ¡Wow! Este es uno de mis juguetes tradicionales favoritos Porque me hacen acordar de cuando era pequeña Lo feliz que era cuando recibían yo ¡Ay, qué lindo recordar! Y de eso se trata la vida Que a veces baja A veces sube Pero la felicidad está por dentro ¿Cómo vamos a afrontar cada una de las situaciones Que estamos viviendo? Gracias, Dianita Y a ver, te veo A ver, te veo A ver, claro que sí Disfrútalo Uy, y tiene luces Que es lo más maravilloso ¡Súper! Claro, Dianita Está la luz que debemos compartir Gracias, familia De nuestra gran fundación Mercedes Herrera Mora de Tenorio Felices compartiendo La felicidad No te olvides de ser feliz Que dicha con Sebastián Fernández Aquí en este miércoles Para compartir La felicidad Sebastián, ¿para ti qué es la felicidad? Para mí la felicidad es todo Para mí la felicidad es una final Fútbol Para mí la felicidad Son mis amigos Mi familia Para mí la felicidad Son todas las cosas Que me hacen feliz ¡Ay, qué belleza! ¡Qué regalo tan grande! Bueno, estos son símbolos Y hoy traigo un símbolo maravilloso Mira este yo-yo ¿Qué tal te parece? Me encantan los juguetes A una personalidad Son muy felices Como, o sea Los juguetes son Para hacer feliz A las personas Que uno utiliza Juguetes 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 Y además esto Hace muy feliz A las personas Y a la familia ¡Ay, qué lindo! Gracias Gracias Sebastián Por la felicidad De sentir amor Hoy hace cantar A mi corazón Há, 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 há La felicidad ¡Suscríbete!